¡Suscríbete! 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 ¡Atras! ¡Granada adhesiva! ¡Me ataco un élite! ¡Quítanme los de encima! ¡Ese bote ya no vuelve a ponerse en pie! Objetivos eliminados. ¡Bota completa! ¡Me disparo a la granada! ¡Venido! ¡Cuidado con la granada! ¡Escudos activos de nuevo! Ronda 3 ¡Me ataca un élite! ¡Me está disparando! ¡Me dieron! ¡Respeta a ese élite! ¡Vamos, hola! ¡Vamos, hola! ¡Vosquen de cobarda! ¡Gracias, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Cobarda, destruyen nuestro tanque! ¡Hay un yacara aportándome! ¡Nasi no me protección de un tanque! ¡Sus acriemientos, o nada! ¡Suministro confirmado! ¡A dispersar! ¡A dispersar! ¡Suscríbete! ¡Los aliados caen ante los Covenant! ¡Decargados y listos! ¡Libre el meden! ¡Los armas humanas! ¡El enemigo está en reconozco! ¡Me están dando! ¡Suministro confirmado! ¡Los enemigos están disparando! ¡Los enemigos están guiando! ¡Tengo un gun por encima! ¡Los charactersש Apply! El enemigo está dirigiendo, ¡tenemos poner adelante! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡No es malo! ¡Suscríbete al canal! 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 Ronda final Vienen Prometeos Objetivos son directivos El equipo eliminó al Soldier 2 Gran trabajo con el Soldier Enemigos Knife Enemigos Knife Enemigos Knife Enemigos Knife Enemigos Knife Enemigos Knife El troops Suministro confirmado. 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 Suministro confirmado.